¡Holís! ¡Holís, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina Tu bella amiga Che, qué bien que me queda el pelo, eh Por cara que se me secó No, no, pero miren Mejor igual en la historia que en la realidad ¿No? Qué facera que estoy ¿Estaba cara la peluquería? No, pero hablaba mucho el peluquero Prefiero que esté cara Prefiero pagar más pero que no me hable Le llenaría como de la boca de billetes Para que se ca... ¡Ah! Pero eran esos ricos, tipo De mierda, tipo, callate la boca Y llenaba la boca con billetes Con dólares, con billetes de 100 Luces, luces, es verdad chicos, luces Primero el papel higiénico Ahí está Y hoy más que nunca, verde contra la envidia Sí, sí, porque sé que hoy mi corte de pelo me lo van a envidiar todos Sí, ya se prende automáticamente, verde Si no, tengo que cambiarla yo, porque ya sabe Esperen que cierro esto Es más de rancho Que esté el placar abierto Además, mi placar que está detonado por dentro Es tan de rancherío que amo Ya sé que van a pedir todos que vayan a su casa a cortarse el pelo Es como mi nuevo talento Pero no, chicos No, no Este talento solamente lo gasto en mí Pero miren que bien que me quedó Posta, ¿eh? ¿No parece como medio profesional? La pelada, ¿eh? Estoy quedándome pelada de una manera Pero no, posta Bueno, es medio raro que no haya el degradé ¿No? Pues no hay degradé El degradé te la debo Es como yo me rapeé de acá para acá Y después me dejé ahí Pero díganme la verdad No, no es horrible No miran que es horrible Corte roxo Profesional del conurbano No, pero me queda bien, boludo A veces estoy un poco pelada Es como que los agujeros se me ven por todos lados No, pero yo me siento como bien Como Viva el rock Estoy medio punk Incluso Estoy punk ¿No? ¿No doy punk? Lo que me queda fatal es afeitarme A mí siempre me queda mal afeitarme Yo me afeito igual Porque es como que me da mucha paja Rebajarme la barba Que después me la tengo que afeitar Me la tengo que mantener todo el tiempo Acá porque si me afeito Ya está Esto así 15 días me tira ¿Te quedó el pelo detrás de la oreja? No, mentira No, no ¿Dónde detrás de la oreja? Bueno, pero es como un pelillo Chicos Sí, pero es como una Como una sombrita Ay, acá tengo un grano Un grano de viejo Vieron que los viejos les dan estos granos rojos Llenos de sangre Pero esto A mí me pasaron unas peluquerías Que le dan así Sin darse Obviamente gente que no sabe que tengo este grano acá Y me empieza a sangrar Y es un asco Y el tipo se agarra como bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Chicos, cuando me van a cortar el pelo a mí ¿De qué puede hablar el peluquero con Martina? ¿De los que le soltaron la mano? Sí, yo le cuento todo, todo Le digo, no, porque le hice a ver No, igual yo soy muy antipático Muy antipático Pero no tiene nada que ver con ser Famoso O rico O blanco No Tiene que ver con que Yo no me fumo la conversación innecesaria Esto ya lo hemos hablado varias veces Yo no me fumo conversaciones con gente Con la que no voy a tener ningún tipo de vínculo No me lo fumo Porque es tan obvio Que es una conversación estúpida Que no le importa a él No me importa a mí No le importa a nadie esa conversación No es que el otro genuinamente Me pregunta cosas El peluquero porque quiere saber No No quiere saber Ahí esperen que apago Whatsapp web Que Ah, porque formaté la computadora Entonces claro, está todo desconfigurado O sea que Whatsapp web lo tengo con sonido Me suenan sonidos por todos lados Me embola Que el peluquero me pregunte Uy, soy Y vos sos youtuber Y qué es eso Ay, me da unas ganas Pero yo le pongo Agarrar la tijera Hacerle así Y se la clavo en el cuello Y se la clavo en el cuello directamente Como película de terror Una vez había una película de terror Que hacían eso Con una tijera Hacía el cuello Y se la abrían todo Es un poco extremo Lo sé, tal vez Pero es que Además cuando me pregunta eso Yo de verdad Es como que Me quedo como ¿Esto está pasando en serio? Tío, esta persona me está preguntando esto ¿Y qué es eso? Porque además esa cosa como ¿Y qué es eso? Te hacen esa vocecita Que me da una violencia Una gana de cagarlo a trompadas Que no se me da una idea Porque además esa vocecita de Esa vocecita de interés De demasiado interés Como que ese interés No existe por una pregunta tan pelotuda Como qué es ser youtuber Porque qué es ser youtuber No le interesa a alguien que no es youtuber Si me lo estás preguntando Es porque no te interesa Porque si te interesara Qué es ser youtuber Ya lo sabrías ¿No? Es como yo no le pregunto a nadie ¿Qué es ser carpintero? Porque me chupa tres huevos Qué es ser carpintero O sea, si me interesara Sabría qué es ser carpintero Y de hecho sería carpintero No lo soy porque me chupa tres huevos Entonces es lo mismo esto Es como Si el tipo me lo preguntara normal Tipo, ah, soy youtuber ¿Qué es eso? ¿Más? ¿Qué es eso? ¿Cómo qué es esa mierda? ¿Qué es eso, pendejo vago? ¿Qué es una de esas pelotudeces nuevas Que hacen los pibes hoy? Y yo le diría Señor, tengo 50 años, la verdad Pibes, bueno, nada Otros Pero si me lo preguntara así Ok, pero no te lo preguntan así Te lo preguntan con una voz Demasiado Te fingen un interés extremo Digo, ¿y qué es eso? Es como Ay, bueno, espera que te cuento Si quieres dejar cortarme el pelo Nos sentamos, tomamos un mate Te traigo Mira, traje los de Don Saturn Nos vamos a la plaza acá Entre chupadita de mate Chupadita de mate Te chupo la pija si querés también Y te cuento Que ser youtuber Y te hago un psicopete Si querés Me contás tus problemas Y te hago un pete Y te aconsejo Porque yo hago el consultorio de la faraona Y él empieza a explicar Mira, yo hago el consultorio de la faraona en YouTube Entonces Y me pongo la peluca ¿Se imaginan? Y le hacía todo Y me voy al baño Salgo con el vestidito Y con la peluca Así Y aparezco en la plaza Así Tipo Y chupando el mate Con mi cochito de Don Saturn La peluca a la faraona Al mitad le chupo la pija Le hago el psicopete Y él me pide consejos de la faraona Y yo le hago un consultorio Y firmamos un video Todo Si querés hacemos Ay, por favor No, estoy sacada Sacada, sacada Con el coso Es que se me están terminando los peluqueros Porque no hubiera ninguno Me pasó uno A ver Yo antes vivía en un edificio Que quedaba A 10 cuadras donde vivo ahora Más o menos O sea Es como que no me mudé A mí me da paja mudarme de barrio Yo quería un lugar cerca Donde podría mudarme caminando Entonces Yo ahí iba a una barbería Que me empezaron a encantar las barberías Porque las barberías suelen ser Te atienden Pibes que no te hablan Que les chupa tres huevos todo Man, te cortás el pelo y chao Tipo Tiene una cosa más No sé Como que no es el viejo que te saca charla Entonces Tipo Genial El tema es que Yo le veía al recepcionista cara conocida Y veía como que me hablaba mucho Que me daba paja Pero era el recepcionista nada más Es como que bueno Me lo fumaba un toquecín cuando entraba Después ya está Y después en un momento Cuando estaba en Tinder Un día me doy cuenta Claro Yo con este pibe hice match No solo Lo tengo de Tinder Sino que le hice match Un pibe que ni siquiera me gusta O sea Posta boludo Yo cuando No me debe pasar a todo Cuando estás en Pato O Tinder O lo que sea Vos ponés corazón Yo pongo corazón Casi ni veo a quien O sea no es tan así Pero vieron que vos vas rapidísimo Cruc 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 Alguno lo ves más o menos corazón Y medio que es como apenita Y después decís ¿Por qué le di corazón a este? Pero vieron que una da corazón Indiscriminadamente pues Puta Entonces ahí cuando me doy cuenta Digo Ay Con razón este tipo Me sacaba tanta charla Porque el chabón debe pensar Tipo Ay Pasamos de la realidad De la virtualidad A la realidad Tipo No 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 Quedémonos en la virtualidad Por favor Y además yo tampoco sabía Cómo decirle Mira te di Match por error La verdad que no 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 me calentás nada Y menos No 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 Y menos Si yo voy a un lugar A cortarme el pelo Lo que sea No quiero tener nada Que ver con nadie O sea digo En el sentido de Si a mí alguien me da un servicio Yo no me lo quiero coger A esa persona también No es que no lo haya hecho nunca Digo Pero no No es No es cómodo O sea es cómodo una vez Pero tipo Si voy siempre a la misma peluquería Y una vez me garchea el recepcionista No Salvo que sea el amor de mi vida Digo Pero si me lo voy a garchar una vez Y nunca más No me interesás El caso es que Un día me habla por Tinder Perdón Antes de Tinder Yo voy un día La última vez que fui a la barbería esa Y estaba justo mi peluquero Mi dominicano Estaba atendiendo a alguien Igual yo No me interesa quien me atienda Tipo Quien Cualquiera Cualquier dominicano ¿De qué nacionalidad es dominicano? Bueno sí Mira sea dominicano que me atienda Pero después como que Tampoco los distingo muchos Para mí son todos medio iguales Cancelar el match Así entienden Esto ya pasó hace como dos años chicos Ya pasó hace bastante O sea digo Ya está chicos No me aconsejen ahora Algo que debería haber hecho Hace un montón Entonces Estaba atendiendo El chico que siempre me atendía a mí Y yo me quedo ahí sentadita Y el pibe empieza a sacar charla Pero una charla rara Como medio Como unos comentarios raros Como Uy sí Ya te tocaba cortarte el pelo Mirá como lo tenés ¿Por qué me estás diciendo esto? Pero además me estás deprimiendo Tipo Yo que ya tengo la autoestima Medio por el piso Que me digas eso No me lo digas No Es como No sé Pero era raro Porque me lo decía Pero se reía Como viste Esto me está Me quiere levantar O me quiere matar No lo sé Vosieron esos comentarios Miedo de frenemies Vieron como la gente Que se quiere acercar a vos No sabe cómo Entonces Y además Como mi personaje es picante Piensan que Ay a este le voy a tirar algo picante Pero no No me tiré algo picante Porque soy una ser humana Una ser humana Soy una ser humana Además de Influencer Blanco Rico Famoso O sea El personaje mío puede ser picante Pero no Por eso me podés tirar cualquier cosa Ay sos horrible Ah que gracioso No Esos horrible Esa Esa es la ecuación El recepcionista era Lizardo Ay me encanta que Siempre todos los malos Es Lizardo Cualquier cosa mala que pasa Es Lizardo Me roban en la calle Fue Lizardo Entonces medio que se hizo un poco larga la espera Yo ya estaba incómoda Además yo estaba con el teléfono Como no me hables Y ahí me llega mensaje en Tinder No Ay no Por suerte Tinder no es como Pado Ni como Grindr Que te avisa cuando estás En línea Tipo aparece una pelotita verde En Tinder no sabes cuando estás en línea Y creo que tampoco podés ver cuando el otro lee el mensaje Me llega mensaje de Tinder Que me pone Soy yo Ah si Y yo ahí entro al perfil y veo Y digo Ay es este Y Me quería matar Me quería matar Porque ahí entendí todo Todo Y dije Ay claro Tuve flashbacks de cada vez que iba a la peluquería Y me hacía comentarios Y yo pensé Claro con razón De repente era Al principio fue muy simpático Después se tornó más en odioso Porque es típico Vieron cuando sos simpático Y no le das bola Pero no es que no le daba bola Que estaba haciendo cortarme el pelo O sea Yo que sé No estaba en modo Me voy a levantar al recepcionista O sea estaba en modo Me voy a cortar el pelo Ahí me cayeron todas las fichas Me corto el pelo con el chabón Con el peluquero Que estaba más charleta que de costumbre Y ya dije No Entre el peluquero que me charla Y el recepcionista Que en medio me ama Me odia No Acá no vuelvo nunca más Entonces me fui A otra peluquería Peluquería es random Que yo la verdad Que pongo en Google Peluquería Que no hay que poner peluquería Hay que poner barbería Porque peluquería Te salen las peluquerías de viejo Barbería te salen los dominicanos Que son las que nos gustan Entonces puse barbería Fui a otra Que también Era un pendejo Era como un pibe Tenía 25 años Era pendejo Y me hablaba un montón Y era Che Yo tengo cara conocida a vos La gente no se da cuenta Que es tan incómodo Que te digan algo así Porque ¿Qué le respondes vos? Imagínense el que está del otro lado Sí Tal vez me conozcas como Martín Sirio ¿Entienden? Es rarísimo Es rarísimo Ay a mi me pasó Ay no les Esto se los conté Creo que no se los conté Se los tenía notado Y nunca lo conté creo Fui a sacarme sangre Hace relativamente poco Para hacerme un chequeo médico Porque me estuve sintiendo Como muy débil Como que Estaba durmiendo muchas siestas Y yo no soy de dormir siesta Y no Pará Mensaje Ah no No Ahí les tengo que contar después El mensaje de que me llegó Pará Hice todo esto ahora Me escribe una amiga Que bueno No me puedo ir a charlar ahora Y otra persona más Que después voy a contar quién es Que estaba diciendo Ah esto Me fui a sacar sangre Porque yo me sentía muy mal Tuve como 15 días Que re débil Tipo dormía muchas siestas Estaba como muy Como no tenía ganas de nada En realidad estaba deprimido Pero yo pensé que me pasaba algo Físico Entonces que me quiero hacer Un chequeo médico Porque yo no me había dado Un chequeo médico hace un montón Desde antes de Turquía creo Y yo viajé Cogí Viajé por el fin del mundo Hice un montón de cosas Que digo Me pude haber agarrado algo Yo que sé Y encima como no como carne hace mil Que estoy como muy vegetariana Dije bueno Que además me falta vitamina B12 O pasó alguna de esas Me voy a sacar sangre Y estoy en la fila Ay no No fue lo más triste Que me pasó en la vida Entonces estoy Haciendo la fila Pero una fila como una cuadra De más Cosa que me re indigné Con la obra social Porque digo che Pago bastante guita Como para que Tengo que hacer una media Una cuadra de fila En la calle Para sacarme sangre Pero es una locura esto Estoy haciendo la fila Y estoy a punto de entrar En la clínica Y se me acerca un Con un tipo Petizo Medio cuarentón Heterosexual O sea hecho Cuando digo heterosexual Me refiero hecho verga Porque hombre cuarentón Heterosexual Siempre está hecho verga Está como que la vida Le pasó por encima Siempre Porque se hacen porongas Porque un tipo gay De cuarenta años No es como un tipo Terosexual de cuarenta El tipo heterosexual de cuarenta Llega En las últimas Pero parece de sesenta Y un tipo puto Miren Así impecable Como yo chicos ¿No? Entonces El tipo se me acerca Y me dice Por lo bajini Vamos a decir por lo bajini Por lo bajini Me dice ¿Vos sos quien creo que sos? Entonces yo lo miro Yo nunca me hago cargo De esas cosas Siempre digo como Me quedo fría Como no sé Quien crees que sos Pero esta vez no sé Porque dije sí 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 soy Martín Sirio Y me dijo Ay pensé que eras Esteban Lamote Encima yo estaba en la fila Entonces no es que me podía ir No es que estábamos caminando Y si No El tipo estaba atrás mío Me dice ¿Vos sos quien creo que sos? Y yo le digo Sí Martín Sirio Y me corro un poco el barbijo Y me dijo Ah creí que eras Esteban Lamote Un silencio Porque claro yo más tenía barbijo Y se ve que con barbijo Me debo parecer más a Esteban Lamote No sé Entonces yo me quedé Así paradita Y le digo Ah no Y me doy vuelta Como que sigo mirando al frente Pero el tipo estaba atrás mío Y la fila no avanzaba Entonces era re incómodo Porque estaba muy bueno O sea porque si esto te pasa caminando Bueno seguís caminando Pero yo estaba ahí Ahí Paradita Tipo Por suerte tenía el barbijo Entonces es como que Yo estaba violeta Me de una vergüenza Porque además yo Sí Martín Sirio El tipo no sabía quién era Martín Sirio O sea no es que me dijo Ah Martín Sirio No no Ah pensé que eras Esteban Lamote Bueno Nos sacamos una foto No sé ¿Qué? Que te chupen la pija Bueno Blah 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 Awkward Sí no awkward Total Total Después fui igual me hice de testeo Y bien Bien No salí bien No tengo ni sífilis No tengo sífilis No tengo sida No tengo nada No no Y tampoco tenía problema con vitamina B12 Porque yo dije Tengo algo Algo me agarró Y yo siempre que voy a hacerme de testeo De sangre Pido todo Todo Tipo ya que me sacan sangre Que me da mucha impresión Haceme sífilis Conorrea Sida Todo Y te hiciste el hisopado No en ese momento no El hisopado me No 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 Ah por covid No no Pero no tenía ningún síntoma de covid No 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 Arre que acabo de decir Sí estaba cansada Tenía tos Fiebre Era todo el covid No Oh me hice hisopado No porque creo que fue cuando Ay no lo quiero arreglar No pero yo no me acuerdo bien Cuando fue Creo que fue cuando volví de De la final al fin del mundo Que para entrar O para salir de cosas Bueno Ay basta Me hice el hisopado Se terminó Pero no me lo hice ahí en ese día Me lo hice antes Entonces pedí Vitamina B12 Pedí vitaminas en general Ya que estaba Siempre he pedido HIV Por las dudas No vengo cogiendo Hace mil años Pero yo siempre El HIV igual Porque vieron que a veces El virus tarda en aparecer Entonces dije Bueno yo ante la duda Ya que me sacan sangre La chica que me sacó sangre Si me reconoció Y me dijo Sos vos Y yo me quedé callada Y me saqué medio del barbijo Como No sé Tipo Porque capaz ¿No? Y me dice Ay si Martín Si Dios siempre te miro Y ahí Bueno culiemos No sé Y sacamos una foto Todo Hermoso Hermoso ¿Sos el viuda delfa? Ay me reparezco al viuda delfa Mal Ay que me dio una pena El viuda delfa Saben que estaba preso No sé si sigue preso O estuvo preso Pero por Por narcotráfico O algo así O por No me acuerdo bien Lo engancharon creo En un auto con droga Pero heavy Como Tipo O sea Heavy Como para que esté preso Imagínense ¿No? Pero me dio mucha pena Porque escuché la historia Entera del tipo Y claro Es una historia de un chabón re sufrido No tuvo No tenía un mango Lo que le quedó de De Adelfa Creo que le quedó un departamento de Adelfa Más la pensión Pero se puso de novio con un chabón Que Que creo que lo había estafado O una historia medio así Como que le sacó el departamento El tipo claro Quedó en Pampa y la vía Y es un tipo que no sabe ni leer ni escribir Entonces claro Imagínense con ese nivel Como de De falta de educación Obviamente Sos muy propenso a que te puedan cagar Por todos lados Y el tipo creo que terminó No creo que el departamento se lo habían sacado Porque como no sabe ni leer ni escribir Él firmó algo Sin saber que era Y lo que estaba firmando Era que le estaba pasando ¿No? El departamento a otra persona Lo engancharon con 10 kilos de satial Si Entonces Claro Se quedó sin nada Y obvio Se vio A ver decir Se vio obligado A hacer narcotraficante raro Se vio obligado a vender droga No sé Igual no sé si lo que estoy diciendo es cierto No quiero afirmar algo Que no tengo idea Pero era algo del estilo No me acuerdo exactamente la noticia La verdad Porque lo estoy hablando así improvisadamente Tipo no es que hay Era un video sobre eso Lo de hoy Entonces leí cosas Pero me dio mucha pena Porque Vieron cuando te das cuenta Como bueno Es como la plata fácil Que si estás muy en la lona Capaz lo agarrás Vieron Pero no sos el delincuente real Es como Ahí cuando digo Como Ay Dios ¿Cómo se puede? Vivimos en un mundo tan Tan corrupto Donde los giles Están presos Y la gente que de verdad Hace el mal En el mundo Está libre Y no solo está libre Sino que son protegidos Por no Por toda la Por la cúpula Ay amo la cúpula política Pero claro Por hecho la cúpula política Son esas personas Practic ¿No? Pero son protegidos Encima Y siempre los presos Son los giles Y eso me da una bronca Era una mula Claro Es como Para mi no podés meter preso A una mula Es como Buscar al narcotraficante Pero me parece tan Obvio Y si no podés buscar Al narcotraficante Porque no te da Porque te des miedo Porque en realidad Siempre es eso Ustedes piensan que la gente Con poder no sabe Quienes son los narcotraficantes Saben quienes son Obvio que saben Y saben donde están Y saben todo Lo que pasa que Meterse con ellos Pagas un precio grosso Meterse con cualquier cosa de poder Pagas un precio Dígamelo a mi No es por sacar mi tema Pero dígamelo a mi Vas a pagar un precio Entonces si te metes Con un narcotraficante Te la tenés que bancar Y obviamente No se la bancan Además seguramente Reciben guita al narcotraficante Entonces por eso Aquí metes preso A la mula Al que encontraste vendiendo Un gramo de coca De coca Claro Es una locura Crónicas de merma Con un narco No me encantaría Crónicas de merma Con el viudo de Adelfa Si me encantaría Lo rearía Bueno Chicos Hemos llegado al final Los amo mucho Y nos vemos la próxima Chau Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Tenta, 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 tenta.